El gobierno de Estados Unidos lo buscaba por los delitos de homicidio, lavado de dinero, distribución de sustancias prohibidas y otros delitos. La tarde de este jueves fue presentado en el hangar de la Procuraduría General de la República, Vicente Carrillo Fuentes, alias El Viceroy. Todos los detalles sobre esta captura los tiene mi compañero Héctor Figueroa. Adelante Héctor, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal Martín? Amigos de Excelsior Televisión. Bueno, una noticia destacada, como tú has comentado, la detención de Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, hermano de Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Y bueno, la detención de Vicente Carrillo fue esta tarde en la ciudad de Torreón, Coahuila. Esta detención, pues, se dio junto con su escolta. Ellos primero se identificaron como otras personas, pero ya tenían el rastreo del gobierno federal a través de las instituciones de seguridad pública. Esta detención es destacada porque queda descabezado el cártel de Juárez, que había perdido presencia en los últimos meses, en los últimos años. Luego se dio desde el aeropuerto de Torreón el traslado de Vicente Carrillo Fuentes hacia el hangar de la Procuraduría General de la República. Y fue justamente a las 7 de la noche de este miércoles cuando llegó a este hangar. El anuncio oficial de la detención de Vicente Carrillo Fuentes estuvo a cargo de Monte Alejandro Rubido García, el comisionado federal de seguridad pública, y del Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram. Se apuntó que, bueno, con esto se da un duro golpe al crimen organizado. Posteriormente, a las 7 de la noche con 30 minutos, Vicente Carrillo Fuentes, el viceroy, fue trasladado desde un helicóptero de la PGR hacia instalaciones de la SEIDO, donde va a ser interrogado más adelante para determinar también su situación ante la ley. Hay que destacar que este traslado con el helicóptero de la PGR fue custodiado por otros helicópteros de la Policía Federal. El viceroy, sin duda, era uno de los narcotraficantes, de los capos más buscados, no sólo en México, sino en Estados Unidos. En Estados Unidos se ofrecían 5 millones de dólares para quien aportara información sobre Vicente Carrillo Fuentes. En México, la recompensa para quien aportara información sobre este narcotraficante, el viceroy, era de 30 millones de pesos. Bueno, con esto se da este duro golpe y se ha manifestado por parte del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, que esto se dio en coordinación con distintas instancias del Gabinete de Seguridad Nacional, con elementos de la Policía Federal, con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con elementos de la Marina Armada de México. Y esto, pues, es uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de la República seguir dando estos golpes a los narcotraficantes. Bueno, sin duda, con la detención del viceroy, de Vicente Carrillo Fuentes, se da un reacomodo también en los cárteles de la droga en aquella parte norte del país, considerando que el cártel de Juárez, pues, tiene presencia importante en el estado de Chihuahua. Ya mañana se sabrá qué se da en estas declaraciones, cómo se establece la situación jurídica de Vicente Carrillo Fuentes. Y bueno, este es el reporte desde la Procuraduría General de la República, donde ya se ha trasladado al viceroy a instancias del aceido. Es el reporte, me despido, Martín. Enviamos cámaras y micrófonos de Excelsior Televisión al estudio. Buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!